El programa de vacaciones útiles Semillero Emprendedor 2023, que organiza la Cámara de Comercio de la Libertad, culminó exitosamente en una feria de proyectos con interesantes ideas de negocio. Jorge Luis Infantes, padre de una egresada del Semillero Emprendedor, agradeció al Gremio Empresarial por la iniciativa de fomentar el emprendimiento en los niños y adolescentes. Resalto, agradezco y felicito la iniciativa de la Cámara de Comercio, de verdad que tiene una importancia única en la mentalidad de los chicos, ya que más allá de poder ayudarlos en sus habilidades, en lo que son prácticamente forjar sus sueños, entonces les da herramientas para poder alcanzarlo desde pequeños. Me gusta que los chicos desarrollen sus mentalidades de chicos, porque nosotros no debemos esperar que termine la secundaria para decir, oye, ¿qué quiero ser en la vida? O quiero trabajar en ABC Profesión, sino que haya también el desarrollo del emprendimiento, del liderazgo, de lo que es la parte empresarial desde niños, realmente haría que nuestro Perú siga creciendo al máximo. Asimismo, Dayana Eustaquio, egresada y parte del grupo de ganadores de la Feria de Proyectos del Semillero Emprendedor, compartió su experiencia e invitó a los jóvenes a participar de este importante programa de vacaciones útiles para desarrollar sus capacidades y descubrir sus talentos. La experiencia que he tenido ha sido muy grata. He podido reforzar todos mis aprendizajes, todas las metodologías para tener un emprendimiento. Bueno, invito a todos los jóvenes que quieran aprender a crear un negocio. Es una muy buena elección para desarrollar todas sus capacidades y sobre todo, pues, descubrir qué es lo que a ti te gusta. Edgar Palacios, docente del Semillero Emprendedor, resaltó que este programa ayudó a los egresados de esta promoción 2023 a descubrir el potencial que tienen. Semillero Emprendedor 2023 ha sido muy poderoso, muy fuerte. Los chicos lo han abrazado. Hemos visto tres grandes proyectos y este es el reinicio con la presencialidad. De aquí lo que pueda venir realmente es ilimitado y estamos a la espera de la siguiente fase en el 2024 y hay proyectos todavía que en este año también podamos continuar con una suerte de Emprendedores 2.0. Realmente es una cosa extraordinaria que ha ayudado a que los chicos se den cuenta del potencial que cada uno tiene. Nuestro agradecimiento especial a las empresas aliadas, Proyecto Inti y Pizzería Princess King. Gracias.